Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con la contratación de Xavi como entrenador del Barcelona, volvió la ilusión al barcelonismo y pese a las dudas de Laporta sobre él, al final decidió ficharle armándole una pedazo de plantilla para ganar la Champions League. Pero Xavi no ha sabido sacarle partido a la gran plantilla que tiene y el Barça quedó eliminado en la fase de grupos de la Champions. Y volvieron a surgir las dudas sobre su capacidad para ser entrenador del Barça. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente argentina muy importante acaba de informar que Laporta se puso en contacto con Lionel Scaloni para entrenar al Barcelona a partir del mes de enero. La misma fuente asegura que Laporta ya no confía en Xavi y ve a Scaloni como el entrenador que puede volver a ser el Barça campeón de la Champions League. Y la misma fuente va a más. Afirma que el verdadero motivo del fichaje de Lionel Scaloni por el Barcelona, más allá de ganar la Champions League, es convencer a Messi para que vuelva al Barcelona la próxima temporada. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.